Hace 83 años, en la ciudad de Córdoba, una niña caminó hasta un kiosco para comprar una revista y nunca más regresó a su casa. Desapareció y no se supo nada más de ella. La historia de Martita Stutz conmovió a todo el país y se convirtió en un misterio que lleva más de 80 años sin resolverse. ¿Cómo sucedieron los hechos? Te lo contamos hoy en Relatos de un Ferner. Marta Ofelia Stutz, 9 años, vivía con su familia en la calle José María Galán del barrio San Martín, en la ciudad de Córdoba, a muy pocas cuadras de la cárcel. El mediodía del sábado 19 de noviembre de 1938, volvió a su casa de la escuela Alejandro Carbó y le pidió una moneda a su mamá para comprar la revista Villiquen. La niña, con un vestido azul marino y un moño blanco, caminó hasta el kiosco de diarios que quedaba a unas pocas cuadras de su casa, entre las calles Castro Barros y Bransen, frente a la escuela Irigoyen. Y nunca más se supo nada de ella. La madre, al darse cuenta que no regresaba, salió a buscarla. Fue a hablar con el kiosquero Manuel Cardoso, que le dijo que la niña compró la revista y se fue caminando hasta perderse en la multitud. Era un día especial en el barrio San Martín, porque ese día el propio gobernador de Córdoba, Amadeo Sabatini, llegaba al lugar para inaugurar una obra. Por eso es que en ese momento había más gente de lo común. La policía de la comisaría novena comenzó a buscarla, primero en la cañada, luego en algunos baldíos, pero no obtuvieron ningún resultado. Una persona aseguró haber visto a la niña de la mano de una mujer rubia y subiéndose las dos a un auto color verde. Con este dato no quedó mujer rubia sin ser investigada, hasta tal punto que muchas mujeres se tiñeron su pelo para no ser consideradas sospechosas. La policía detuvo a Domingo Sabatino, una persona con antecedentes que había sido visto en la zona, pero fue liberado por no tener vinculación con el hecho. Las investigaciones policiales continuaron primero con personas con antecedentes, lugares abandonados dentro y por fuera de la ciudad, pero no había ningún indicio de Martita. Las semanas pasaban y no había ninguna pista. El caso, en los primeros días, ocupó la tapa de los principales diarios del país. Arnoldo, el padre de la niña, una oficinista, hizo pública una carta. Muy señor mío, ruégole haga público en su diario que estamos ansiosos y desesperados de tener noticias de mi hijita Martita Ofelia, por medio de una carta escrita por ella y mi decisión de recuperarla con vida a costa del requerimiento que se me hiciere, ofreciendo toda mi mayor reserva y perdón por los autores si con este fin se hizo el secuestro. Sin embargo, los investigadores descartaron un secuestro porque nadie se había comunicado para exigir un rescate. Meses después de la misteriosa desaparición, apareció una mujer, Laura Fonseca, asegurando que Antonio Suárez Zavala, un perito agrónomo, le pidió que secuestrara una niña para él a lo que ella se negó. Suárez Zavala, una persona sin antecedentes, que ante la negativa de esta mujer habría buscado una menor por otro lado. Fue detenido y proclamó su inocencia, pero no logró convencer a la opinión pública que no tardó en tildarlo como el vampiro de Córdoba. Si querés saber mejor por qué le pusieron este apodo, te lo dejamos en la descripción. Así fue como la policía llegó a José Barrientos, un guarda de tranvía cuya esposa era una curandera que solía hacer abortos clandestinos. Se dijo que la mujer, a pedido de Suárez Zavala, atendió a Martita por una fuerte hemorragia y que finalmente había fallecido. Luego de permanecer unos días enterrada en el domicilio de Barrientos, su cuerpo fue llevado a un horno de cal para ser incinerado. La policía detuvo al dueño del horno, Humberto Vidoni, quien se declaró inocente y murió en el hospital por las torturas recibidas en manos de la propia policía. La desaparición de Martita Stutz, catalogada en un primer momento como un caso policial, se convirtió en una cuestión de Estado. Argentino Aucher, jefe de la policía, renunció a su cargo luego de la muerte de Vidoni. Vidoni, el dueño del horno, era militante del Partido Demócrata, opositor al radicalismo y hay quienes sostienen que se trató de un cobro de factura. El hermano de Suárez Zavala, inventor del geniol, habría sido uno de los aportantes de la campaña del gobernador Amadeo Sabatini. El abogado de Suárez Zavala era Deodoro Roca, líder de la reforma universitaria del 18. Roca sostuvo que su defendido era un chivo expiatorio. No existían pruebas concretas que incriminaran a Suárez Zavala. Las pericias que se realizaron en el horno de cal no arrojaron ningún dato. La causa contó con más de 200 testigos que no aportaron ninguna prueba. En una primera instancia, Suárez Zavala fue condenado por Proxeneta a 17 años de prisión. Pero cuatro años después, luego de una apelación, fue liberado por dos votos contra uno. ¿Quién votó en contra? Antonio de la Rúa, padre del expresidente Fernando de la Rúa. Luego de quedar en libertad, Suárez Zavala abandonó el país y nunca más se supo nada de él. Argentino Aucher, el jefe de la policía que había renunciado, luego fue gobernador de la provincia de Córdoba por el peronismo. Este caso perjudicó al gobierno de Amadeo Sabatini y hasta se pensó la posibilidad de intervenir la provincia de Córdoba. Y así fue como uno de los crímenes más terribles de la historia de Córdoba nunca fue resuelto. La desaparición de Martita Stutz marcó a la sociedad cordobesa. La familia nunca más volvió a hablar del tema. Después de 83 años, nadie pudo resolver qué fue lo que pasó con esta niña de 9 años que fue a comprar una revista y desapareció para siempre. Si todavía no lo hiciste, no te olvides de suscribirte, dale me gusta y compartirlo. Y hacéle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando armemos otro Fernet. Hasta la próxima.